Para cantar está el barbe de la bob y aquí. Bueno señores, ¿cómo estáis? Bien, bien. No, no ponedlo ahí, es mejor porque se va a ser un lío con la mano. Venga, empieza el más joven. Ojalá, ojalá. Pues nada, bien, como dice el míster ya con ganas de que llegue el domingo, ¿no? Ya llevamos bastantes días trabajando y trabajando muy duro pues... para al final que llegue el día que todos queremos, ¿no? Sabemos la responsabilidad que tenemos. Tenemos una afición, una ciudad detrás que aunque no esté allí nos van a apoyar. Y bueno, pues con muchas ganas de que llegue y ojalá podamos darle una alegría y de poder llegar a esa final. En serio, hay que meter otro gol como el del Betis, ese tan bonito que además lo tenemos grabado en un vídeo que hemos montado un chulo el golazo ese. Lo mejor fue la celebración que un poco más ganó la Copa del Mundo, pero bueno. Pero bueno, todo sea para que la afición se lleve una alegría el domingo y bueno, es lo que ha dicho mi compañero. Yo creo que hay que salir los primeros 30 minutos, 40 minutos por ellos. Ellos lo saben que vamos a salir y bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en el campo y creo que hay que salir sin presión ninguna porque hay mucha gente que ha jugado muchas liguillas aquí y complementándolo con gente joven y bueno, yo creo que equipo suficiente hay. ¿Cuántos seguidos has jugado tú? He jugado 6 y ha ascendido 3. Ah mira, y el míster a ti no te puede decir nada. No, yo creo que no. No. Él lo sabe ya, él lo sabe ya. Apuesta segura, bueno, 50% de esto. 50%. Vamos a romper la balanza para arriba ahora. No está mal, no está mal. ¿Cómo los viven los play-offs? Bien, está claro que cuando se va acercando un poco más los días ya el gusanito lo tiene, ¿no? Porque está claro que el nervio tienes que tener siempre, presión siempre hay que tener, ¿no? Igual que el que va a trabajar también y el jefe también le busca y bueno, yo creo que esa es la misión de cada uno que es lo que tenemos que conseguir y yo creo que el equipo está consciente de que, como ha dicho el míster, que si pasamos vamos a ascender sí o sí. ¿Duermes bien los días antes? ¿Descansas? Según si mía me deja de vez en cuando, pues bueno, lo intentamos siempre, ¿no? Intentamos, y ahora más todavía que... Si te encuentras bien, el parón este te ha sentado... La verdad es que sí, que estoy, estoy, estoy bien, estoy con buenas sensaciones, que es lo más importante. Sí que es verdad que no acabé bien antes del final, y bueno, los futbolistas tenemos estas cosas, ¿no? Siempre uno busca a uno mejorar y yo creo que es lo importante, que te salgan bien las cosas y bueno, y yo creo que he venido bien. Vamos a preguntarle al más joven, que además, bueno, Yaira Valgato me han dicho, más, más, más... Sí, sí, sí. ¿Se ha comprado una guitarra también o yo qué sé? ¿O estuviera a tocar? No, no, me la he comprado porque es algo que siempre me ha gustado, que quería aprender y, bueno, nunca más el momento de empezar. ¿Y se te da bien también o no? Yo de compás creo que muy bien. Lo demás es... tú sabes. Vale, pero bueno, ya una vez que pase esto todo un poquito, pues empezaré a darle un poquito de más caña. ¿Cómo estás? ¿Disfrutando? ¿Nervioso? ¿Preocupado? Bien, la verdad que yo tengo también unos cuantos play-offs, ¿no? ¿Cuántos llevas tú? Nada. ¿Y qué uno, no? El primer. El primer. Pero no se lo digan, Víctor. Tú diré que es el tercero y que ha ganado los tres. No, pero la verdad que he pensado al fin y al cabo, hoy charlando, comiendo con mi padre, pues hace siete años que empecé como juvenil con 15 años, pues no me imaginaba que a día de hoy se ha jugado un play-off a segunda B, ¿no? Y en el momento, si lo hubiese pensado en el momento, pues digo, estaré comido de nervios, pero que va, estoy muy tranquilo. Los únicos nervios son, sinceramente, cuando he hecho el día que estoy por la mañana aburrido, sin hacer nada y son las ganas de entrenar, como ha dicho el míster, de que los nervios son de que llegue el partido y que empiece el partido, no de una vez haya empezado el partido, ¿no? Y creo que todo el mundo está igual, ¿no? Estamos todos muy tranquilos y con mucha confianza en, tanto individualmente cada uno, porque, como ha dicho el míster, pues la verdad que hay una gran competencia a día de hoy en el equipo, que es sana y es buena. Y estamos muy tranquilos y, ya te digo, con muchas ganas de que llegue la hora del partido inicial. Eso es lo que ya toca, ¿no? Ojalá pasen ya estos días volando. Estos días que pasan ya que pasen rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Peseando que llegue el domingo. En otro momento, pues ya te digo, que a lo mejor, pues, alguno con los nervios, que otro, pues dice, a ver si se alarga un poquito mal el partido. Pero que va, todos queremos que llegue ya el partido, porque también creemos que nos vemos, pues, con muchas posibilidades si hacemos las cosas como creemos que las vamos a hacer, ¿no? Bueno, tú siempre has hablado estupendamente, pero es que ahora se te ve ya, ¿no? Diciendo, ya estoy aquí, hasta el partido, hasta el entero. Abuelo, esto, que me dejen a mí, tranquilo, que estoy yo que domino esto. No, no, abuelo, me voy a dar unos pantañitos más de fútbol, Álvaro. Por cierto, Ale, se ha puesto, bueno, siempre ha sido el jefe del equipo, el segundo capitán y uno de los que lleva los galones en el campo. Con el bigote te parece a los futbolistas antiguos, hechos de la caña ahí del bosque, esta gente de la época de cuando los campos eran... Ya un poquito antiguo soy, ¿no? No, pero bien, la verdad que soy el jugador más veterano de la plantilla, pero, bueno, tengo mucha la ilusión que a lo mejor la misma que pueda tener goma, ¿no? También llevo ya unos cuantos players encima. ¿Cuántos llevas tú? Cinco. ¿Y ascenso? A segunda. A segunda. A segunda. Y la verdad que, como decía el míster, ¿no? Al final uno juega ahí al fútbol pues para vivir cosas de estas, ¿no? Liguillas y ojalá podamos ascender, ¿no? Y como te he dicho antes, tengo la ilusión de un niño de 18 años porque al final juego el play-off con el equipo de mi ciudad, de mi tierra, donde va a estar todo el mundo, todos mis familiares pendientes de mí. Y mis amigos también que son socios y, bueno, ojalá pues pueda darle una alegría. ¿Cómo te encuentras? Pues bien. La verdad que bien, ¿no? Que me encuentro bien físicamente, con muchas ganas y, como te digo, pues con muchas ganas de empezar, de que el árbitro pite, ¿no? Y pueda ayudar en todo lo que pueda al equipo. Además motivación e ilusión, imagino, a los tres y a la plantilla en general nos va a faltar de nada, aunque no esté allí la afición presente, que yo imagino que son, es un hándicap, lo hemos hablado, al final para el Jerez perjudicará más que para otros equipos, que aunque no esté allí la afición, la motivación en el partido y la ilusión de cara a, ya no solo ganarlo, sino jugarlo y competir, no va a faltar, ¿no? Bueno, tú, Sergio. ¿Tú eres más bueno? ¿Qué tal? No, sí, es verdad que, al fin y al cabo, al equipo pienso que más nos perjudica es a nosotros, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la masa social nuestra y lo ilusionada que está otra vez, al fin y al cabo, Jerez, pues llevado muchos años sin esa ilusión, como ya dije la última vez que fue en el programa, que al fin y al cabo, después de esta pandemia, pues el fútbol nos ha dado una pequeña ilusión a los aficionados al fútbol a Jerez, ¿no? Y parece que hemos vuelto a reenganchar un poco más gente que estaba ahí que en zona de nadie y la hemos empujado y animado a que estén pendientes de nosotros, ¿no? Sí es verdad, como ya te he dicho, que al fin y al cabo va a ser el equipo que más nos va a perjudicar, pero bueno, desde que empezamos a entrenar, desde el primer día, pues empezamos a ver muestras de apoyo con pancartas en la ciudad. Nos han llegado distintos mensajes, tanto por redes sociales como por WhatsApp de muchos aficionados. Hoy no hay que hablar de la asistencia del público y estamos seguros que, aunque no estén allí, pues van a estar de una forma u otra, pues vamos a, en el momento que nos falte un suspiro, pues vamos a saber que ellos, al fin y al cabo, pues van a estar ahí. El apoyo de la afición durante estas últimas semanas ha sido increíble y todavía falta lo del sábado. Está claro, yo creo que la afición no nos vamos a engañar, la afición es de 10 y creo que se está portando muy bien, ¿no? Ya estamos viendo en las redes los balcones cómo están, yo creo que ellos lo están viviendo mucho mejor también, quieren que llegue ya el día y creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente tiene muchas ganas y es lo que estamos diciendo, ¿no? Cada balón que perdamos que pensemos en ellos, bueno, que pensemos también en las familias y pelear por el último balón porque es el último partido que podemos ganarle y para llegar a la final y creo que es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Nuestro granito de arena que hay que trabajar mucho en el campo el domingo y está claro que hay que ganar. Son 2.500 días, creo, que lleva el club de historia más o menos cuando juegue el partido del domingo. Soy los 3 de Jerez, ¿eso es un plus de responsabilidad o al revés o da más? O de motivación. ¿O de motivación? Yo creo que de motivación, ¿no? Porque al final siempre para la gente de Jerez es más complicado todo, ¿no? Yo por mi experiencia pues me he sentido eso, más presionado y demás por ser de Jerez. Pero bueno, ahora vivo esto de otra manera, tengo mucha ilusión, pero también a la vez sabemos el compromiso que hay, toda la ciudad que está detrás nuestra, la responsabilidad que tenemos, pero bueno, como... ¿Montáis ese aliento de...? Sí, hombre, y además, como te digo, ¿no? Tengo muchos amigos, socios que me van escribiendo, me van mandando cositas y la verdad que se ve toda la ciudad, pues las ganas que tiene, de la ilusión que tiene y bueno, nosotros no somos menos, tenemos la misma que ellos y esperemos que el domingo pueda demostrarlo en el campo y darle una alegría después de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y el último aliento, como decía antes, lo vais a llevar el sábado por la mañana, cuando montéis en el autobús dirección para Marbella con esa despedida de la afición. Ese es el aliento final, el que vosotros esperabais, si no hubiese pasado todo lo que ha pasado allí en la grada, ese aliento final es el que os va a acompañar directamente hasta el pitido inicial del partido. Sí, sabemos que se va a preparar una buena el sábado y al final, pues seguramente la gente lo vaya grabando y demás. También el otro día nos pusieron un vídeo de motivación de los familiares y al final, pues eso, en los momentos complicados que tengamos durante el partido es lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Pensar en nuestra familia, en toda la afición que estará en los bares o en sus casas viviendo el partido a tope y bueno, poder dedicarle una victoria. Habéis visto la camiseta, que es con la que os vais a poner el domingo. Hemos jugado un partido con esa camiseta. Imagino que os acordáis cuál fue y se ganó. No sé si sois supersticiosos o algo, pero un partido, una victoria y a ver qué pasa en el segundo. Yo soy supersticioso. Lo sabemos, lo sabemos. Y sinceramente creo, o sea, creo no, pero no sé porque me da buena o mala espina en las cosas y aparte de, como ya hemos dicho, que el equipo está muy bien, todo el mundo, no hay nadie que esté mal. Pues con ese plus de que con esa camiseta es muy buen partido, lo hemos ganado y además haciendo un muy buen partido. En un campo complicado, pues ojalá se den las cosas para que volvamos a hacer un buen partido y se dé un resultado favorable, ¿no? No lleva a la final. En ese partido marcó un gol serio y hablaba antes de goles como el del Betis. Yo quiero que repita, Sergio, en el partido el que metiste, uno que metiste con el Marbella en ese mismo campo, un gol olímpico. Sí. Y ese fue en el campo del Vélez. Pero con la camiseta del Marbella. Con la camiseta del Marbella. No. Ese gol sí estaría bien repetirlo. Esperemos repetirlo y, bueno, yo creo que lo importante es que nos llevemos toda la victoria porque nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado, es lo que estamos diciendo. Después de la pandemia hemos sufrido mucho y la gente también y yo creo que por ese motivo yo creo que hay que dedicarse a la familia y a la gente. Pero en ese campo del Marbella, tú sí que has jugado, ¿cómo lo ves? Bueno, ya he visto fotos. Yo creo que estaba bien porque me tiraba cuatro años allí y la verdad que bueno. Pero bueno, yo creo que son más que nada los laterales del campo que creo que están un poco mal. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que dedicar a jugar, que nosotros tenemos piernas para jugar la pelota y yo creo que no es motivo el campo, no es excusa porque cada uno hemos jugado en campos más chicos y ser para artificial y tampoco nos asusta. ¿Pero estáis contentos con el campo, la hora, jugar después del primer partido? Porque como digo, el primer partido jugaba a las 8, vosotros a las 10. ¿Veis bien a las 10 de la noche, sobre todo por el calor, etcétera? ¿O preferís ir a las 8? Yo creo que el partido hay que ganarlo a las 8 o a las 10 y en el campo que sea. Al fin y al cabo son condicionantes que los dos equipos pues le favorecen o le perjudican. Pero sí que es verdad que bueno, a las 10 pienso que es mejor al fin y al cabo que a las 8 por la calor y el sol. Y el campo, bueno, si no está en las condiciones óptimas pues nosotros haremos que la pelota ruede en las mejores condiciones, que la ruede en ellos y así puede ganar el partido. Creo que al fin y al cabo está todo en la cabeza y ya te digo que al fin y al cabo esas cosas condicionan tanto a nosotros como a ellos. No es algo que, pero bueno, esperemos que nos favorezcan a nosotros. ¿Qué partido esperáis y qué rival esperáis? Bueno, el partido en teoría está claro, ¿no? Que ellos pues, aunque es un equipo que le gusta tener la pelota pues, hombre, valiéndole el empate pues se meterán supongo que un poco atrás, intentar de, conforme vaya pasando el tiempo, intentar perder el máximo de tiempo posible, cambios, balones fuera, jugadores lesionados, pues a lo mejor lo que haríamos nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que salir a muerte, pero sabemos que tenemos que salir a tope, pero sin volvernos locos, ¿no? Porque un gol al inicio pues ya se te puede complicar todo. Pero como es lo que estábamos hablando, es lo que decía el míster, ¿no? No es por nada, pero el equipo está espectacular, el míster lo va a tener complicado para sacar el once porque estamos todos muy bien y eso es lo más importante. Hay, juegue quien juegue, lo más importante va a ser el banquillo que vamos a tener, ¿no? Hay gente con mucha experiencia y que seguramente sean más importantes de los que jueguen de inicio. ¿Y los nervios cómo van? Yo personalmente bien, con muchas ganas de que llegue el domingo, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, todos los días que llevamos de entreno y demás, pues al final lo que el jugador quiere es que llegue el domingo, que llegue ya el sábado, de vivir la despedida que nos van a hacer, de llegar ya al hotel, de vivir el ambiente ese de concentración, ¿no? Que es lo que nos gusta a los jugadores. Y nada, pues con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue ya el domingo. Bueno, yo lo vamos a terminar porque si por ahí fuera estamos aquí a estar, o sea, llegamos tarde a Marbella partido. A ver, nos volvemos a preguntar, a preguntar. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Suerte, mucha suerte, que descanséis. Ahora, esto parece que estamos en Noruega. Habéis visto la capacidad que tenéis. Está todo el mundo aquí estrapado en una homilía, todo el mundo en silencio, callado, escuchando a tres tíos de L. Esto no lo sabemos nosotros, que había gente aquí, pero bueno, bien, bien. ¿No? ¿No lo sabías que venía gente? No lo sabía, no lo sabía que había mucha gente cuando montrao. ¿Te ha gustado? Nada, asustarse nunca. No digo que si te ha gustado. Ah, sí, claro que sí. Nos va a gustar. Pues ahora te va a gustar más porque vamos a terminar como se termina en Jerez, con fiesta por bulería, señores lo dicho. Claro, hermano de la movida aquí de Jerez. Bailamos bien, bailamos bien. Pégate una patadita, ¿eh? La siguiente una patadita, tú toca la guitarra, la caja... El míster le gusta el flamenco también, ¿eh? No sé si te lo habrá dicho, sí, sí, sí. El míster... El míster es un vaso frito. Sí, ¿no? ¿Lo vamos a adoptar aquí? Sí. Esto es bueno, ¿eh? Esto va a adaptar nuestra tierra. Le ha variado el mejor sitio del mundo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Que te quede con nosotros. Señores, de verdad que mucha suerte, que ganéis. Nada, muchas gracias. Vale, gracias por acompañarnos. Nada, siempre gracias a vosotros y sobre todo a ellos que al fin y al cabo son los que... El fútbol sin aficionados pues no es nada y aquí en Jerez pues... El Jerez necesita un equipo en segunda vez y nosotros pues se lo vamos a intentar volver a dar. Y nada, agradecí a ellos por esa ilusión que le... Que tienen porque hacen damos y nosotros pues ya te digo que se lo vamos a intentar dar dentro del campo. ¡Pues no! Te quiero más que a mi abuela. Tú viste a otro lado, ¿eh? Oiga, señores el aplauso para los tres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!